Con más de mil participantes, este domingo se realizó la séptima edición de la carrera atlética 5K que convocó la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. La atlética tuvo como salida de meta la calle de Avenida Juárez a la altura del Parque El Llano, en donde se realizó el calentamiento previo para que en punto de las 8 de la mañana se diera el banderazo de salida. Después de 15 minutos se asomaron por la meta los primeros lugares en la rama varonil, teniendo en primer lugar al keniano Josep Mustilla, en segundo el oaxaqueño Rafael Vázquez Hierro y en tercero Oscar Cruz. Por las terminas Vanessa Ángeles se llevó el primer lugar a cronometrar 19 minutos y 20 segundos, dejando en segunda posición a Raquel Reyes. Mientras la carrera se realizaba, encargados de logística decidieron activarse y al finalizar se realizó la premiación, los asistentes se mostraron felices pues fue gratita, además de la logística y convivencia con polvos de colores, con imágenes de Omar Pérez, para MDM Deportes, Jair Toledón.